En nuestro oficio hay algunos elementos específicos muy importantes, decía el maestro Kapuszynski. El primer elemento es una cierta disposición a aceptar el sacrificio de una parte de nosotros mismos. Es esta una profesión muy exigente, todas lo son, pero la nuestra también en particular. Por eso nos van a permitir que nos hagamos un pequeño, un pequeñito homenaje a los medios de comunicación. Que el periodismo es una profesión de riesgo lo sabíamos, pero ha tenido que llegar esta grave crisis para llevarnos a una trinchera desconocida, a una guerra que no se libra en el campo de batalla. Está en los hospitales, en las calles desiertas, en nuestras casas cerradas, en las ruedas de prensa vacías. Está en nuestra redacción, en esa distancia entre compañeros que siempre han alborotado al resto y que ahora están más serios que nunca. Y en realización, mascarillas, guantes y la tensión del directo. Al adversario, aunque invisible, le hemos puesto rostro en nuestras informaciones. Más de cinco horas de directo al día para un batallón pequeño, pero bien uniformado. Un equipo que se esfuerza cada día por cumplir con la labor esencial de un medio de comunicación. ¿Por dónde si no se asomarían al mundo? ¿Quién les llevaría un mensaje de esperanza en estos tiempos difíciles? Con las iglesias cerradas, la pequeña capilla del Palacio Episcopal es ahora un plató virtual y el centro neurálgico de la diócesis de Cartagena. Desde allí, cada día, mañana y tarde, entramos con nuestras cámaras para retransmitir en directo la Santa Misa y acercarles, si lo necesitan, apoyo espiritual. Cuando le digo, Señor, escúchame, lo estoy diciendo desde mi honda necesidad. Ahora nos cuesta imaginarlo, pero este mundo, que parece sin pulso, detenido en el tiempo, volverá a latir. Y allí estaremos para contarlo.